Jesús, cuéntanos, ¿cómo estás preparando el Maratón de Sevilla? Pues haciendo muchos kilómetros, que es lo que corresponde, y con muchas ganas de que llegue el día 21 para ver si sale todo el entrenamiento. Oye, pues claro, yo creo que la preparación va bien y ya falta un mesecillo, con lo cual cada vez con más ganas. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues hombre, el objetivo es intentar quedar campeón de España y hacer la mínima, porque eso me daría plaza directa para los Juegos de Río. Y entonces tampoco pienso mucho en la marca y más que nada en eso, inventar asegurar la plaza para el Río, que es el objetivo principal. Háblanos de las zapatillas con las que vas a correr. Pues voy a correr con la New Balance 1500, que son unas zapatillas que me gustan mucho, las he probado ya en alguna tirada, y son muy rápidas y al mismo tiempo me protegen bastante, porque son un poquito más gorditas que las zapatillas rápidas convencionales, y yo creo que por lo menos para mí, para el maratón son ideales. Se me ajustan muy bien, ya te digo que las he probado haciendo tiradas largas de muchos kilómetros y no tengo ningún problema con ellas, la sensación como que fuera descalzo, con lo cual, perfecto. Y por último, una recomendación para todos los que van a correr el maratón, a lo mejor quizá algunos incluso por primera vez. Pues que sean conscientes de cómo han entrenado y del ritmo que pueden llevar en el maratón, para así poderlo disfrutar más, que si se pasan al principio, luego se puede hacer muy duro y que preste mucha atención a la hidratación en carrera, porque son 42 kilómetros y sobre todo la última parte del maratón ya la temperatura será un poquito más alta y es una cosa fenomenal.